Es noticia El diputado de la Asamblea Nacional, José Ricardo Salazar, enfatizó que la reconversión monetaria no va a resolver en nada los problemas económicos. La reconversión monetaria que ha implementado o que va a implementar este régimen, que es la tercera que ha implementado desde que está en el poder en Venezuela, no va a resolver ninguno de los graves problemas que tiene la economía venezolana, que son, a mi manera de ver, dos fundamentales. El primero, la caída abrupta que ha tenido el Producto Interno Bruto durante 28 trimestres y las perspectivas que tenemos en el año 2021 son también de devastadoras. Y el otro grave problema que tiene la economía venezolana es la hiperinflación. Es precisamente la hiperinflación la que ha derretido el ingreso del venezolano y ha hecho que la moneda esté en estos niveles de depreciación frente al resto de las divisas. Frente a esta circunstancia, el régimen pretende, con este mecanismo cosmético de maquillaje, tratar de esconder lo que verdaderamente agobia a la economía venezolana en este momento. Es noticia.